corrupto y racista en Guatemala. Hermanos y hermanas, con toda la energía de nuestras abuelas y abuelos, la sabiduría ancestral, hoy arrancamos en la cancha del sistema este proceso, que sabemos muy bien que cuando termine este proceso, nuestra lucha sigue porque nosotros y nosotras somos otra política. Este mensaje que de mi corazón llega hasta el rincón de los territorios para que hermanos y hermanas que fuimos electos y electas en asamblea, estamos representando con dignidad a nuestro pueblo. Nadie nos debe detener nuestros pasos. Tenemos que demostrar que los pueblos tenemos sabiduría, tenemos palabra y estamos firmes en la lucha. El hecho que no han inscrito al binomio presidencial no quiere decir que estamos huérfano. más que nunca a caminar con fuerza desde los territorios y a demostrar que el MLP es dignidad, que el MLP es somos pueblo, que el MLP quitará esos privilegios, esa inmunidad. vamos a promover la revocatoria de mandato. por eso nos tiene miedo porque somos otra política. Adelante, hermanos y hermanas, ni un paso atrás. Nos encontraremos en todos los territorios y vamos a llegar nuestros pasos hacia el buen vivir, hacia el proceso de asamblea constituyente. nunca más sin nosotros y nosotras. Somos pueblo, somos MLP, este 25 de junio marquemos X en el volcancito, volcancito visto, volcancito marcado. Muy bien, muy bien. Así que... ¡Bien! 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 Bueno, así que con eso está arrancando la campaña MLP, es decir, su binomio no se va a detener, Telma Cabrera, incluso hoy va a estar en el occidente, justo estamos en la costa sur, vamos a visitar, contémosle ahí un poco a la gente. Vamos a visitar San Martín, del departamento de Quetzaltenango, ahí nuestros hermanos ya nos están esperando, hermanas y hermanas, pronto nos vamos a encontrar porque los encuentros plurinacionales es de nosotros los pueblos y con toda dignidad llegaremos a mostrar la cara y a dar el mensaje a nuestros hermanos de allá de San Martín. Hasta pronto, hermanos y hermanas. ¡Bien! Así que... ¡Bien! 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 Ya escucharon, el binomio no se va a detener y pues bueno, va a hacer campaña Telma Cabrera visitando...